Fue el momento de la puerta de nuestra buena gente de Roomsugoo, óyeme, en Roomsugoo siempre sales ahorrando y ahora más y ahorra mucho más con nuestra venta por el día del trabajo, pagos mensuales desde 12 dólares y no pagas intereses hasta noviembre del 2025 en compra con tu tarjeta Roomsugoo con compra mínima desde solo 599, mira, busca nuestro chopper con ahorros increíbles y aprovecha los cupones válidos solo por 3 días, ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y patios, todo lo que necesitas para redecorar tu hogar y recuerda que estamos bien cerca de ti, 24 horas, 7 días a la semana en nuestra tienda online Roomsugoo.pr y para más información visite las tiendas o busca Roomsugoo Puerto Rico en nuestras redes sociales Ya yo estoy listo, mis amigos en su casa, 20 llaves, una sola llave abre la puerta, necesito que todo Puerto Rico adivine hoy, señora, señora en su casa, ¿qué número es hoy? De la 1 a la 20, vamos a ver si la pega hoy, mire a ver, de la 1 a la 20 y aquí en el estudio está Migdalia, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, ¿y usted? Bienvenida, ¿de qué pueblo nos visita? De Barranquita De Barranquita, Puerto Rico, ¿con quién anda por ahí? Con mi nene, Leonardo ¿Leonardo? ¿Está bien? Muy bien, ¿quién va a coger el número? ¿Tú o mamá? Usted, Migdalia, ¿cuál es el número? La 6 La 6, hay 400 dólares, vámonos con la 6, Migdalia, adelante, venga para acá el chico, vamos a ver, buena suerte Número 6 Y, no, gracias, Migdalia, pase por ahí, no pudo ser, próximo participante, Javier, ¿cómo está? Hola, hola, ¿todo bien? Qué bueno, Javier, ¿de qué pueblo nos visitas? Bayamón De Bayamón, Javier, ¿tienes el número ya? Hasta ahora sí ¿Cuál es el número? El número 14 El número 14, por algo en especial, o porque lo vio bonito para hoy Y que le dan de mi hija Ah, muy bien, pues vámonos con la 14, buena suerte, Javier Vámonos, 400 dólares, ahí está, mi amigo, vamos a ver Y, y, no, gracias, Javier, próximo participante, John John, ¿cómo está? Hola, bien Qué bueno que está con nosotros, ¿de dónde nos visita? De San Juan De San Juan John, ¿cuál es el número, pa? El 5 5 Número 5 Dale con el 5, mi amigo, John, buena suerte Será el 5 Buena suerte, John, ay, Dios mío, 400 dólares Ay, 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 Dios mío No, John, no Gracias, John Próximo participante Miriam, ¿cómo está? Bien Bienvenida, qué bueno que está con nosotros ¿Con quién anda hoy por ahí? Con mi esposo Con su esposo ¿Y de qué pueblo nos visita? De Caguas De Caguas ¿Cuántos años de casado? 35 ¿35 años? ¿Tienen hijos? Sí ¿Cuántos hijos tienen? Dos ¿Dos nenes? ¿Nene? Un varón y una de... Perfecto Oye, Miriam Hay menos llaves ahora ¿Cuál es el número, Miriam? El 13 El 13 Dale con la 13, Miriam, dale con la 13 Buena suerte, Miriam Se fueron Vamos a ver ¡Pacagua! El confeti está listo Miriam Miriam, vamos ahí ¡No! Gracias, Miriam, por haber participado Próxima participante Milagros al micrófono, ¿cómo está? Bien, gracias Y presénteme ahí a su ch... ¿Esa es su nena? Esa es mi hija, Isabel Muñoz Isabel al micrófono, ¿cómo está? Estoy bien ¿Y cuántos años tú tienes? Tengo 11 ¡11 años! Mira, ¿y quién va a coger el número de la llave? ¿Tú o mamá? ¿Tú? Pues ve al micrófono El 15 ¿Te gusta el 15? Sí ¿Y por qué el 15? Porque yo quiero cumplir 15 años Ah, porque quieres cumplir 15 años Sí ¿Tú quieres hacer una fiesta de quinceañeros? ¿O quieres que se vayan de vacaciones? ¿O no quieres nada? Me gustaría los dos, pero el cumpleaños El cumpleaños, ¿verdad? Eso está muy bien, qué bueno Dale con la 15 Buena suerte, Milagro Vámonos, chicas Vente, mamá Ven con las dos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para el quinceañero, vamos Para el quinceañero Vamos a ver, falta un poquito Ay, no, no pudo ser Gracias, mi amor Gracias por haber estado con nosotros Próximo participante Ibeli, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios Bienvenida ¿De qué polvo viene usted? De Ponce Desde Ponce Ibeli, ¿quedan menos llaves ahora? ¿Tiene más posibilidades? ¿Tiene ya un número en la mente? El número 10 El número 10 Dale con la 10 Dale con la 10, Ibeli Ay, Dios mío, ¿será? Ay, el confeti ya está listo Ay, ay No Gracias, Ibelis ¿Tú sabes qué número era hoy, Jason? ¿Cuál era? Era la 16 Mira, mira Aquí Estaba al lado de todas las que cogieron Ahí, mira Era la 16 Significa que el miércoles Hay 600 dólares Gracias a nuestra buena gente De Run2Go Mira, era la 16 Mira Ay, era la 16 No pudo ser Hay 600 Y ya yo estoy listo El juego que a usted le gusta Nos vamos con la neverita, Jadie Lo que la gente estaba esperando Señoras y señores Esto ha estado bueno ¿Quién gana hoy la carrera de neveritas? Bueno, esto va a estar interesante Vamos a ver el número 1 Mi amigo, ¿cuál es su nombre? José, José José, ¿de dónde viene? De Tuvalta De Tuvalta ¿Y cómo se llama su yegua o caballo? Esto es una yegua Siomiluchi Siomiluchi ¿Y de dónde usted sacó ese nombre? Está bien, está bien No me diga, no me diga Está bien Lo creo, está bien Gracias, mi amigo Próximo participante Ay, Dios mío Javier, ¿cómo estás, papi? ¿Estás bien? Bien, bien ¿De qué pueblo viene? De Cagua ¿Y su yegua o caballo, cómo se llama? Se llama Sneaker Es un caballo Ah, es un caballo Muy bien, muy bien Perfecto Pues nada, móntese ahí Voy con Roberto Roberto, Roberto Todo bien ¿Roberto, de qué pueblo viene? De Tuvalta Mire, Roberto ¿Cómo se llama su caballo yegua? Conde ¿Conde? Sí ¿Conde? ¿Por qué Conde? Porque era el caballo Que tenía mi papá antes Ah, era Ah, ok O sea, que usted tiene experiencia con los caballos No, no mucho Espérate, ¿cómo es? Quiero entender lo del caballo No escuché bien acá Que usted tiene un caballo Que tenía, ¿cómo es? No, tenía Ah, tenía un caballo Pero nunca lo monté Así como antes O sea, que usted tiene un caballo Pero nunca lo montó Exacto Ah, ok Está bien Pues móntese ahí Conde Conde, que hoy sí se puede montar Ok Y nos vamos con John John, ¿cómo estás papi? Bien y yo Estoy bien ¿Cuántos años tú tienes John? Nueve ¿Y cómo se llama su caballo? Sirivillo 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 ¿Qué es eso? Sirivillo ¿Se llama así Sirivillo John? Sí Pues nada Móntate Sirivillo ahí Bueno Y ahora sí Como ustedes saben Nosotros tenemos aquí 200 dólares para el ganador Gracias a nuestra buena gente De DirecTV Óyeme Esto te va a gustar Mis amigos de DirecTV Te dan un súper bono Si te cambias ya Hazlo Y te llevas bono De hasta 250 También te instalan rapidísimo En solo 48 horas Llama Y aprovecha Que es por tiempo limitado Llama ahora mismo 620 5220 Y recuerda decirle Que le den el bono De hasta 250 dólares De Puerto Rico Gana Cámbiate hoy a DirecTV 620 5220 Usted llama ahora Y le dice Mire Me envió Que me den el bono De Alex DJ De Puerto Rico Gana Que le van a dar un bono De 250 dólares Llama ahora mismo Y ahora El más que cotiza Señoras y señores La factura más grande De aquí de Telemundo Pero hacía falta Porque queremos Lo mejor de lo mejor Señores y señores Para la carrera Que mejor del más que sabe Moncho Luña Directamente del hipódromo Camarero Eso Buenas noches mi gente Continuamos con este Tremendo programazo De Puerto Rico Gana Y llegó el momento Porque las carreras De la neverita Todo el mundo le espera Y aquí estamos preparados Con el control remoto Direct TV Cualquier situación Que tengamos Le damos para adelante Y le damos para atrás Es un palo El control De Direct TV Tú vas al baño A la película Le das pausa Y viene Si no entendiste algo Que puede ser Que uno no entienda Para atrás Y si hay Una fotografía Cerrada Buscamos Pausa Exacto Es un palo Mira Direct TV Vámonos Bueno señoras y señores Están cuadrando Están cuadrando Nos vamos a la una A las dos A las tres Nos fuimos En esos primeros metros La parte de adentro Sala Dominé Siomaluchi Despega medio cuerpo Para el segundo Viene recuperándose ahora Sneaker Faltando 150 Siomaluchi Se despega ahora Con un cuerpo Sneaker Para el segundo lugar Por poco se cae Sneaker Volvió a caerse Se está acercando a la meta Siomaluchi Y va a conseguir la victoria Y la consiguió Ha ganado Siomaluchi Un caballo Arriba Señores y señores Hubo problemas técnicos aquí Hay heridos Hay heridos Señoras y señores Hubo problemas técnicos aquí Caballo estimado Voy Le voy a La neverita De ese hombre Número Número Mira ahí Guía rayos Pero 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 Él cayó adentro De la nevera Déjame darle para atrás Para ver eso bien Porque no lo pude ver Otra vez Otra vez Ahí 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 Señoras y señores Él cayó dentro de la nevera Guía rayos Cayó dentro de la nevera No ha roto uno de los caballos Señores y señores Bueno Mira que no se vaya Hay que facturárselo a él La nevera No pero lo importante aquí es que Si un maluchis se va a ganar Doscientos dólares Felicidades mi amigo Felicidades Se lo llevó los doscientos dólares Gracias Y ya yo estoy listo Señoras y señores y señoras y señores Preparados Nos vamos con el mago Eso Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Cada vez nos impresionan más Eso Qué bueno Qué bueno Quiere que esté yo solito aquí Quiere que traiga a Stephanie Estamos solos Quiere que traiga el más que factura que el Moncho Este Mira Lo más importante hoy va a ser Que tanto tú que estás aquí conmigo Todos los que están en el estudio Y la gente que está en casa Pues presta atención Porque yo quiero hoy Dar como un mensaje Quiero dar como alguna anécdota Que me pasó Me gusta Y quiero combinar lo que es mi arte de la magia Para llevar un mensaje Así que si estás en casita Mira no te lo pierdas Está bien Ale En la vida todos Yo creo que tú Yo y todos Vamos a tener problemas Incluso situaciones que no sabemos Que nos van a pasar Y de pronto PAP Llegan a tu vida y te pasan Todo el mundo tiene problemas Por ejemplo Hace poco Ustedes saben que yo Yo choqué mi carro Exacto Me chocaron A las 12 del mediodía Eso yo no lo planeé Y eso pues para algunas personas Y no estaba en tu mano Tú no sabías No estaba en mis manos Y para algunas personas Eso puede ser un problema Pero si te quedas pensando en el problema Yo creo que no vas a solucionar nada Pero si cargas tu energía A la solución del problema Puedes desaparecer el problema Entonces haces magia Recuerda esto No te enfoques en el problema Y enfócate en la solución del problema Para que desaparezcas el problema Está bien Yo voy a hacer una demostración con mis cartas Yo llego a un show Yo cuento que son 52 cartas Todas diferentes Que ya verdad Ustedes ya lo saben Y también cuento que todas las cartas Vienen o mirando boca abajo O mirando boca arriba Así que viene un paquete regular Claro Entonces después que lo cuento Saco mis cartas Y las abro encima de la mesa Y me topo con un problema Y es que las cartas Después de yo decir En el público Que todas venían en una dirección Me topo con la sorpresa De que estaban mixeadas De que había una boca arriba Y una boca abajo Perfecto Yo podía quedarme pensando en el problema Las recojo Las enseño por el otro lado Pero igual van a estar Mirando boca arriba y boca abajo Porque no solucionan nada con eso Ale Recuerda No cargar tu energía en el problema Sino cargarla en la solución Para que por arte de magia Tus problemas Desaparezcan Como por arte de magia Gracias por ese aplauso En casa Muchas gracias Muchas Muchas gracias Como lo hizo Como lo hizo Gracias Y no olvides esas palabras No te enfoques en el problema Enfócate en la solución Para que lo desaparezca Me gusta mucho Mago Gracias Ale Gracias Fuerte el aplauso para el Mago Mago ¿Dónde te puedo conseguir? Instagram Facebook Mago MC Tú pones Mago MC 939 284 7175 Me gustó ese pensamiento Gracias Lo puedo ponerlo ahí en mi Facebook Claro que sí Lo puedo ponerle abajo Lo pongo el Mago MC Gracias No es tuyo Pero lo pongo ahí Mago MC Ya está Eso es lo importante Me gustó Gracias Fuerte el aplauso para el Mago Y ahora yo estoy listo Señores y señores Nos vamos con el finicuazo Finicuazo Vienen por ahí Y dicen que te van a tumbar Oito los chavos Eh a rayos ¿Cómo estamos hoy? Estamos listos ¿Están listos hoy? Sí Vienen por ahí Enrique y Raquel Enrique Raquel al micrófono ¿Cómo estás mi amor? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Este es para mí? Sí Ay Raquel Ponte el micrófono Para escucharte Ah por dentro ¿Qué es esto Raquel? ¿Qué me trajiste? Este Un flan de calabaza Un flan de calabaza Qué rico Un flan de queso Un flan de queso Ave María Déjame ver Espérate Aguanta aquí Enrique Espérate Es un flan de queso Háblame ahí Un flan de queso ¿Y quién lo hizo? Mi mamá Ave María ¿Ustedes de qué pueblo vienen? De Bayamón Ay gracias por el cariño Pues ya Ya mismo Ya mismo nos lo vamos a comer Entre todos aquí De la producción ¿Está bien? Gracias por el cariño Tamara pónmelo aquí Este Mira pero es Es para todo Tamara Ah de verdad Ok Enrique Y Raquel Yo tengo aquí Al finicuazo Mira Enrique Por cada pregunta Que ustedes me contesten Correcta Yo le voy a dar 20 dólares El finicuazo Yo voy a hacer la pregunta El finicuazo Le va a dar detalles Y ustedes deciden Si eso es cierto Esto es falso Por cada correcta Que ustedes me den Yo le voy a dar 20 dólares ¿Está bien? Ok Raquel Tiene que pegarte el micrófono Para poderte escuchar Por dentro Por aquí Para poderte escuchar ¿Está bien mi amor? Ok Es que como tengo Dale Vamos con el primero Finicuazo El agua Solo se encuentra En el océano Finicuazo Instruyanos Alex El 71% De la superficie De la tierra Está cubierta Por agua Y los océanos Albergan El 96.5% De todo ese volumen El agua puede encontrarse También en el aire En forma de vapor Así como los ríos Lagos Casquetes polares Y glaciares En acuíferos En la humedad Que se condensa En el suelo Y en el interior De nuestro propio organismo Tú lo que quieres decir ¿Tú lo que quieres decir Es que el agua No solamente se encuentra En el océano No Se encuentra en otros lados ¿Eso es cierto o falso Mi amor? Cierto Cierto Es cierto Tiene 20 ya Sí porque se encuentra En todos esos lados Por ahí Muy bien Pensaron bien Próxima Enrique ¿Cuánto pesa El ser humano En la luna? ¿Cuánto pesa El ser humano En la luna? Finicuasi Esa está buena En la luna Alex La gravedad En la luna Debido a su pequeña masa Es mucho menor De lo que experimentamos En la tierra En comparación La gravedad En la luna O sea Perdón La gravedad En la tierra Es de aproximadamente Seis veces Más fuerte Que la de la luna Así que Un objeto O una persona En la luna Pesaría 16.5% De su peso En la tierra Wow ¿Eso es cierto O falso Enrique? Falso Falso Finicuasos ¿Es cierto o falso? Es cierto Ay Enrique Tranquilo Vamos con la otra Dice Juegue en su casa Que estas preguntas Están bien buenas ¿Cuánta agua Está congelada En el mundo? Enrique ¿Cuánta agua Está congelada En el mundo? Raquel Finicuasi Instruyanos Alex No toda el agua Del planeta Está en estado líquido Una parte Nada desdeñable Está congelada En los casquetes Polares Glaciares Y nieve permanente Lo que daría Un total De 24.364.000 Kilómetros Cúbicos De agua Congelada En el planeta Yantre ¿Quién de yantre Habrá contado eso? Este ¿Eso es cierto o falso Raquel? Cierto Cierto Finicuaso Es cierto Tiene 20 Muy bien Es verdad Próxima Los dos se pueden ayudar Ok ¿Por qué sale espuma Cuando usamos Agua oxigenada? Ese está bien interesante ¿Por qué sale espuma Cuando usamos Agua oxigenada? Y te voy a decir algo Todo el mundo se cree Que cuando uno usa Agua oxigenada En una herida Y sale espuma Es porque está infectada Y ahora tú me lo vas a contestar Dímelo La fórmula química Responde a H2O2 Y su nombre químico es Peróxido de hidrógeno El agua oxigenada No es agua Es un compuesto Muy reactivo Que se usa Como desinfectante La espuma Que se produce Cuando aplicamos Agua oxigenada En una herida Es precisamente El oxígeno Que se desprende Ya que una enzima De nuestro organismo Llamada La catalasa Descompone El peróxido De hidrógeno Quique Enrique ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo Intrúyanos Es cierto Tienen 20 ¡Muy bien! Vámonos Los erizos de mar Son comestibles Los erizos de mar Son comestibles O sea que si se pueden comer Alex En efecto sí Los erizos de mar Se pueden comer El erizo de mar Es un alimento Que destaca Por su alto valor En proteínas De alto valor biológico Que aportan Aminoácidos esenciales Asimismo Aporta Un gran número De nutrientes Como el potasio Que favorece El buen funcionamiento Del sistema nervioso O el hierro Que proviene De la aparición De anemias O sea que sí Que se come Sí Los erizos El erizo del mar Al grill No sé si lo preparan Al grill Al grill Estuve Al grill Un sándwich Un sándwichito de erizo Un sándwich de erizo ¿Te imaginas? Mira a mí se me petó Al vapor A mí se me petó Un erizo Una vez en un dedo Ahí Y ese dedo Sí tiene veneno Se puso Pero hinchado Se ven conó Pero anyways Se comen Él dice que se comen ¿Eso es cierto o falso? Falso Falso Finicuazo Es cierto En efecto sí Se comen Y son deliciosos Los erizos Hay que quitarle la puya Claro Para que no te hinque Exacto Bueno Vamos con la otra ¿Cuál es el disco Más vendido en la historia? ¿Cuál es el disco Más vendido En la historia? Y no me diga El de Alessandra Fuente ¿Cuál es el disco Más vendido en la historia? El sexto álbum De estudio Del cantante estadounidense Michael Jackson Thriller Thriller Permanece como El más vendido En la historia de la música Con ventas estimadas Entre 65 A 66 millones De copias Desde su lanzamiento En noviembre Del 1982 O sea que Tú dices que es thriller Thriller Chico Yo le voy a cuadrar esto Si me contestas correcto Esta es la última Finito Si me contestas correcto Le voy a dar Le voy a cuadrar eso En 100 pesos Eso muchacho Eso es Cierto o falso? Cierto Cierto Por 100 dólares Cuadrado Finicuazo Es cierto Tiene los 100 pesos Se lo llevan solito Se lo llevan solito Muchachos Voy a una pausa Muchas felicidades Se llevan los 100 dólares Gracias por los planes Gracias por el cariño Venimos ya mismo Por ahí viene los 100 dólares Show Que se pare dos veces Que se pare tres veces Que se pare tres veces Que se... Gracias por ver el video